Muy buenas tardes, Ecos Sports es presentado por ShopSeguros. Hoy es jueves 21 de mayo. Arrancamos con golf, con el Charles Shop Challenge. Programado del 11 al 14 de junio, el PGA Tour está listo para emerger de una cuarentena de casi 3 meses. Para asegurar el retorno, se planificó que antes de viajar al torneo, los jugadores y los caddies cumplan con cuestionarios médicos, lecturas térmicas y pruebas de hisopos nasales RT-PCR. En fútbol, la Liga Pro regresa el 19 de julio. Los clubes volverán a los entrenamientos el 8 de junio, cumpliendo con el protocolo que se anunció en días anteriores y que está compuesto de cuatro fases. En principio, el formato de todos contra todos se mantendrá. Sin embargo, se volverá a evaluar y, acorde a la situación del país, se podría modificar por un torneo que divida a los equipos en dos grupos de ocho. En momentos históricos, para 1950 el mundo ya había superado dos guerras mundiales y la paz sentaba raíces. El deporte tuerca aportaba una sinfonía de motores alegre, cargada de adrenalina. Precisamente, un 13 de mayo de ese año, en Silverstone, Gran Bretaña, se dio lugar a la primera carrera de Fórmula 1, una competencia que contaría con el legendario Fangio, pero que la ganaría Giuseppe Farina. Así, por primera vez, se pisó el acelerador de una tradición que cumple ya 70 años. En Wellness, Ana Carolina Lara, gerente de desarrollo de Independiente del Valle, equipo auspiciado por ShopSeguros, habla sobre la ansiedad y cómo manejarla durante el confinamiento. Bueno, hoy por hoy, y dadas las circunstancias a nivel mundial, creo que los niveles de ansiedad es normal que estén elevados en muchas personas. El momento que nosotros logramos identificar sobre qué aspectos de nuestras vidas, o en este caso sobre las cosas que nos estén causando ansiedad, tenemos control. Y sobre qué aspectos no, nos va a bajar el nivel de ansiedad significativamente. En Lifestyle, los gimnasios consideran algunos cambios para volver a operar. Dentro de las medidas está la suspensión de vestidores y duchas. También se instalarán túneles de desinfección, pero sin duda, el distanciamiento será la clave, por lo cual se pintarán marcas en el piso y se reubicarán las máquinas. Gracias por acompañarnos. Este programa fue presentado por ShopSeguros. Recuerden seguirnos en las redes sociales como Revista Ecos. Hasta la próxima edición de Ecos Sports. Adrenalina, pasión y energía.